Esto es muy sabroso, esto es contagioso, baila, 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 esto es panorfoco, esto es un trastorno, baila, 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 baila. Dicen que la alegría es tan solo una toma de decisión, una patología congenita dentro del corazón, y sin ti la alegría se queda arropada en tu habitación, yo te estoy toda mía y bailamos hasta que salga el sol. Esto es muy sabroso, esto es contagioso, baila, 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 esto es panorfoco, esto es un trastorno, baila, 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 baila. Hey, si te mueves como un mono, suéltate, si te mueves como un tronco, suéltate, si tus pies suben esosos, suéltate, ya te dije, suéltate, vamos a volvernos como locos, este ritmo te calienta poco a poco, ya no para de gozar, que esta rumba va a estallar, por eso todo el mundo va a bailar. Una nube por sobre el suelo, como a los locos, baila sin miedo, frente a un viento, todo el mundo entero, como a los locos, baila sin complejo. Esto es muy sabroso, esto es contagioso, baila, 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 esto es panorloco, esto es un trastorno, baila, 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 baila. ¡Sambroso-eo, contagioso-eo! ¡Sambroso-eo, contagioso-eo! En una nube, o sobre el suelo, como a los locos, baila sin miedo, frente a un viento eco del mundo entero, como a los locos, baila sin complejos. Esto es muy sabroso, esto es contagioso, baila, 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 esto es para los locos, esto es un trastorno. Baila, 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 esto es muy sabroso, esto es contagioso, baila, 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 esto es para los locos, esto es un trastorno. Baila, 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 sabroso, contagioso. Baila, 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 baila. Baila, 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 Gracias por ver el video.